¡Uh-huh! ¡Una rica por herida! Muy contento Y a su nombre Tengo que... ¡Ay, qué rico Teresita! Caminando Por la calle Tengo que... ¡Una rica por herida! Muy contento Y a su nombre Tengo que... ¡Dive Tico Teresita! Si también te vamos a bailar Terecita, te vamos a gozar Terecita, yo te voy a conquistar Terecita, no te voy a dejar ¡Uh-huh! 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 Pareciera Rosales A bailar, Terecita ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Una vocecita, chicas! ¡Uy! Muy contento A bailar, yo te invité ¡Una rica por herida! Y dijo Si se puede Báile de mí Terecita, no te lo de luna Muy contento A bailar, yo Báile de mí Báile de mí Báile de mí Y dijo Si se puede Báile de mí Terecita, no te lo de luna Terecita, me te vamos a bailar Terecita, te vamos a gozar Terecita, yo te voy a conquistar Terecita, no te voy a dejar Teredecita, te vamos a bailar Terecita, me te vamos a bailar Terecita, me te vamos a bailar Tus ojitos son un par de lucianos, tu boquita es lo que yo más quiero Y tu cuerpo es lo que más me anhelo Por eso te quiero, por eso te quiero, por eso te quiero Por eso te quiero, por eso te quiero, mi linda Raquel Cuando voy a verte por ti me desvelo Cuando voy a hablar de mi amor A implorarte yo quisiera verte para ti adorarte Para ti abrazarte, para ti besarte, mi linda Raquel Para ti abrazarte, para ti abrazarte, mi linda Raquel Se va a venir con a Miguel I, historiador de Ritmo Virginia Original de Chubesá 1 Cuando yo te beso, si más te quiero, cuando tú me beso Me siento en el cielo, porque tú has sido lo que más anhelo Piénsate a quien quiero, a ti otra dora, mi linda Raquel Piénsate a quien quiero, a ti otra dora, mi linda Raquel Raquelita hermosa, yo siempre he estado Raquelita mía, eres mi tesoro Por eso te quiero, por eso te imploro Que nunca me dejes, que nunca me olvides, mi linda Raquel Que nunca me dejes, que nunca me olvides, mi linda Raquel Raquelita mía, eres mi tesoro Y nada menos diga Porque le fueron contando Que le pica la quebrada Ramita de Matipa Ramita de Matipa Si será Tenía que ser Pues me da uno y con mi cocuma Ramita de Matipa A bañar ganas quebrada Ramita de Matipa No tengo culpa ninguna Ramita de Matipa Que se vayamos atrás Ramita de Matipa Y no fui por la quebrada Y nada menos diga Ramita de Matipa Porque le fueron contando Ramita de Matipa Que le pica la quebrada Ramita de Matipa ¿Dónde está más cabañando Ramita de Matipa Ramita de Matipa No tengo culpa ninguna Ramita de Matipa Que se vayamos atrás Ramita de Matipa 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 Por andar tomando vino, por andar tomando ron Y porque, porque me reclaman, porque me reclaman Y porque me reclaman, yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco el espalazón 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 Este es el rey cambio, venga, 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 venga Que de San Cotolón, por los panos, por los panos Un saludo para las canchitas María Petrona, María Tatiope, Marisela Una vueltecita, y esa fresita Recordando el 9 de mayo Esta es el rey cambio, venga, 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 venga Que de San Cotolón, por los panos, por los panos ¡Oh, oh! Esta es el rey cambio, venga, 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 venga Que de San Cotolón, por los panos, por los panos ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete!